Las autoridades del Ministerio de Salud están llevando a cabo la Jornada Nacional de Mujeres Saludables en donde uno de los objetivos es llevar a cabo consultas médicas, así como la continuidad a la prevención del VIH con el fin de reducir los contagios de forma vertical de madre a hijo. Para el ginecólogo José Antonio Delgado, la prevención de esta enfermedad es muy importante y que es una enfermedad que siempre va a estar presente. Si vos haces una encuesta a la población, probablemente te dicen que el VIH ya no existe o que la enfermedad sida ya no existe. Entonces eso es algo que nosotros debemos de informar a las personas, que el VIH sigue siendo una situación de un virus de transmisión sexual que te va a provocar una enfermedad que si no recibís un tratamiento oportuno te puede llevar a la muerte, pero que además en el caso de las mujeres embarazadas podría provocar un recién nacido con esta enfermedad. ¿Por qué las personas prefieren obviar la situación de la existencia del VIH? Porque es más fácil para el ser humano no ver y enfrentar los problemas. En una situación donde la prevención con el uso del condón es una de las tareas más importantes en el caso de esta enfermedad o esta situación de infección de transmisión sexual. El uso del condón, el tener pocas parejas sexuales, el tener una salud sexual orientada en base a la prevención de las infecciones sigue siendo fundamental en la contención de esta enfermedad. Delgado manifestó que dichos casos de VIH se diagnostican a cualquier edad. Todos estamos expuestos. Hubo una tendencia inicial a personas que tenían relaciones sexuales con el mismo sexo, pero a la fecha cualquier persona puede tener VIH porque basta tener una relación sexual sin condón con una sola persona para que estés en el riesgo de adquirir la enfermedad. En comparación con los casos anteriores donde incluso el diagnosticarte VIH era casi sinónimo de muerte, pues hoy ya no pasa. Yo sé de muchas personas que son portadores del VIH y que han vivido un montón de tiempo y que tal vez ya fallecieron con otra enfermedad no producto del VIH, que es al final lo que nosotros tratamos como médicos, de que hay enfermedades que tal vez no tienen una cura específica, pero si se controlan vos podés convivir con esa enfermedad por mucho tiempo. Noticias 12, Darlen Tellez.